No crea alarma social ni moviliza al mundo entero, pero la gripe de toda la vida y sus complicaciones también matan. De hecho, mucho más que la H1N1. Las víctimas casi siempre son las más vulnerables y en países como Perú, eso es lo mismo que decir niños indígenas pobres. Se han producido, lamentablemente, 133 fallecimientos por infecciones respiratorias agudas y neumonías a nivel nacional en niños menores de 5 años. La malnutrición y la falta de aislamiento hacen el resto. Los médicos y los tratamientos les quedan lejos. A este hospital infantil de Puno llegan las madres después de largas caminatas con sus hijos enfermos. Los expertos dicen que la ola de frío en las regiones andinas ha disparado las consultas. Esperan que la campaña de vacunación frene el brote de gripe común. Claro que de momento las autoridades sanitarias critican a algunos, dedican más esfuerzo y tiempo en prevenir la expansión de la gripe A que en combatir la neumonía y la gripe común. Y eso que son pandemias en toda regla. Gracias. Gracias.